porque se le van en tumulto. Vamos a ver cómo el rostro se va poniendo cada vez más duro, cada vez más triste. Vamos a verlo. Pero vean nada más, esta es la primera imagen que se tiene y nota esta evolución donde se va haciendo más duro. Aquí se ve muy diferente, pero bueno, vamos a centrarnos en estas dos y cada vez el rostro es más duro, el dolor se mantiene, pero la mirada es la misma. Mira, aquí está, como con el ojito hacia abajo totalmente reflejando tristeza, nota toda la tensión que hay en los labios, aquí está más delgado el bigotito, aquí está todo lastimado y yo creo que es uno de los casos más importantes. Al final del día en México la libertad de expresión está consagrada de libertad en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente López Obrador se ha encargado de...